No encontrarás amor igual, como el que dejas hoy aquí A nadie más podrás amar, oh no, porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer, oh no, pues tu te llevas mi amor, todo mi amor Dije por qué no dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí Si ya te dije yo queriéndonos así Y por qué no dijimos adiós, tú me dijiste adiós, tú me dijiste adiós No dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y por qué no dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós, queriéndonos así Mi compadre me ganó en la litra Ya sabes, yo no me puse pilas Mi compadre trae pila de la rueda Si me vas a ir a las instalaciones de Televisa regreses el micrófono que trae La señora de Limpieta me dijo que mira nomás Están bien envidiosos porque ellos no tienen estas piernas que tienes No hay mucho pero bueno, piernas que tiene Oscar, a ver Oscar A ver, a ver, a ver, a ver Un patadón y te desnucas Mira, mira, es si las trae dobles A ver, a ver, pues a mí no me van a estar humillando A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto es como el chamorro de la mariclera No más me falta el pantaloncillo Muchas, sus presentaciones ¿Algún otro detallito que se les haya escapado para toda esa gente bonita? Pues sí, para que nos sigan en las redes sociales Ya estamos ahí promoviendo lo que es el Facebook, Instagram Ahí en el YouTube Y pues bueno, que nos siga toda la gente bonita Para que se entere de todo lo que viene de Duque Es lo más nuevo ¡Perfecto! Ahí estamos, señores Bueno, de ritmazos A ritmazos, compadre Sí, vámonos con musiquita especialidad de la casa Comparitos, gracias por estar aquí con nosotros ¡Adiós! Gracias, gracias Los esperamos juntos de regreso ¡Gracias! 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 la marcha un reto doble en el lino ¡ay! ¡Limpíalo, limpíalo! ¡Aprece! ¡Está te adorba, hombre! ¡Aprar broderos! Bueno, gracias, nos vamos con los que quise la cita a la bachata Manuel Corizón y es más que el obra de Bailar ¡Vamos a bailar, eh! ¡Chao! Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias.